Música Irei ni guau mico, cerejero no guapuy Música Uuuu, hoy me lo se lo roba, na' ella e' iba a ser eje Sere que hoy me lo lle' e' va, se' com' i' va, na' me' a ser Na' entero y pe' bo' i' co' u pe' gusto ñame e' Música Se copen y salen la celaya, se dejeñan garecoba Con paciencia honestamente añejarraba, se yeje Upe, tapea, se guibera, catuatea y por aboba Ani, jangua, ibai, jaga, no guata se deje Música 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 Coquina, peda hermano, peda amigo, añe te te va Urajeima, saigaraba, coi arimo, poe